Hola amigos, aquí les estoy informando yo, Magi Cosmo, este, para hablarles de nada más y nada menos de quien, de el Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán y de Kate El Castillo. Él pronto va a hablar de Kate El Castillo y de Sean Payne, así que Kate El Castillo yo no te voy a mandar ningún mensaje porque no lo vas a ver, pero sí a mis youtubers, este, pronto estará hablando de ellos, pero lamentándolo mucho al Chapo Guzmán le va a dar cadena perfecto aquí en los Estados Unidos. Tiene unos buenos abogados, entre esos tiene un abogado que es de nacionalidad, este, ecuatoriana, muy agresivo, pero él nació aquí en los Estados Unidos, y yo sé la vida de él, pero no se las voy a decir, este, él va a hablar de Kate El Castillo. Kate El Castillo, este, bueno, yo no quiero hablar de ella tampoco, pero bueno, pero él sí va a hablar de ellos dos, la relación entre Kate El Castillo y Sean Payne. Así que les dejo eso y no nada más de eso, él va a estar soltando más la sopa, él va a decir todo, él va a cantar toda la mañanita, él va a decir absolutamente todos los países que estuvieron involucrados con él, sus amigos y sus grandes amigos presidentes. Entre eso están muchos de Venezuela y muchos, este, muchos, este, como decir, este, businessmen, como que él va a hablar de, este, mucha gente, de mucha gente importante, mucha gente que tiene negocios, y supuestamente nosotros creemos que son bien rectos, pero no son rectos nada, y que están involucrados, y entre eso las televisiones, este, canales de televisiones de México, este, artistas, actrices, actores, y este, y demás productores, y bueno, y para ustedes contar acerca de, él va a hablar de todo, pero así él, él va a soltar todo, él es un sapo, el sapo con más ahorita, él está haciendo el papel de un sapo, o sea, de lo que él no le gusta que, 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 que no le gusta que, que delaten a las otras personas, pero él va a delatar a Raimundo y a todo el mundo, pero nada de eso le va a servir, porque él va a estar en cadena perpetua, él va a estar hasta morir, aquí en los Estados Unidos, nadie le va a, si van a tomar cartas en el asunto, si lo, van a tomar nota de todo lo que él dice, y todo, y es muy, muy bueno, muy positivo, pero para él no va a ser positivo, sino para el mundo, pero, eh, hasta la mujer de él, puede que caiga presa, la mujer de él, la, la, la jovencita esta, que, este, no sé cómo se llama, que tiene unas niñas con él, puede que caiga presa también, así que, eh, puede que caiga presa en, aquí en los Estados Unidos, así que, bueno, este, este es, eh, mi, no sé si es un informe, pero, es mi, 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 mi modo de, de decirles a ustedes, mis, es, es lo que yo, yo veo, lo que yo siento, y eso, y eso que no estoy ahí, de juez, ni soy juez, ni soy nadie, pero él va a estar en cadena perpetua, y como yo les dije en otro, en otro video, yo les saqué las cartas a él, y ustedes pueden ver ese video, y les digo bien claro que él va a morir en cárcel, aquí en los Estados Unidos, Kate El Castillo, yo no quiero hablar de Kate El Castillo, porque yo no quiero dar propaganda a ella, pero yo sé muy bien el final de Kate El Castillo, yo lo sé perfectamente el final de Kate El Castillo, bueno, muchas gracias, muchos abrazos a los mexicanos, este, les digo una cosa, este, el Chapo Guzman no es un gran hombre, como ustedes se lo creen también, tampoco, o sea, eso no es un gran hombre, pero, este, sí, detrás de él, y al lado de él, estaban, este, unos personajes muy importantes en México, pues no solamente en México, en todas partes de este mundo, y él va a seguir dando más información, pero sobre todo, él ya va a hablar de Kate El Castillo, y de Sean Payne, se lo garantizo, bye.